Incautaron armas y detuvieron a una persona tras el homicidio de un joven, registrado días atrás en San Pedro del Paraná. El día de hoy a primera hora de la mañana estuvimos realizando tres allanamientos simultáneos en prosecución a la investigación del hecho de homicidio que resultó en fecha 4 de abril del corriente año del que resultó víctima fatal, Denis César Venialgo, paraguayo de 21 años de edad. Y en prosecución a ese hecho estuvimos realizando trabajos investigativos y teniendo en cuenta los antecedentes del hecho en relación a un hecho de homicidio que ocurrió en el 2022 en la zona de Juvenal 5, en donde resultó víctima fatal el ciudadano Milcia de Vera Méndez y del hecho de ese homicidio se les indicó como supuesto autor a Darío Venialgo, hermano de esta víctima fatal de nombre Denis César. Entonces a raíz de esos antecedentes y el trabajo investigativo realizado por personal de este departamento, realizamos el procedimiento de allanamiento donde incautamos pistolas con varios cartuchos, aparatos celulares, DVR y también con resultado de detención de una persona de nombre Francisco Hidalio Mesa, paraguayo mayor de edad y en la vivienda de Lucio Vera Méndez, el mismo no se encontraba en el lugar. Pistola calibre 9 milímetro con varios cartuchos, asimismo aparatos celulares, DVR y otros indicios a ser analizado en el proceso investigativo. Y según el trabajo investigativo que estamos realizando, el secretario del principal sospechoso de este hecho de homicidio, que es Lucio Vera Méndez. Entonces a raíz del trabajo investigativo, las evidencias encontradas, la fiscalía dispuso la detención de esta persona, quien también se encuentra con varias prohibiciones por un hecho de homicidio y también robo agravado en Itapúa. Y según los antecedentes, según el trabajo investigativo y los antecedentes, estaría inclinando hacia ese hecho de homicidio que había ocurrido en el año 2022. Los indicios serán sometidos a pruebas y prosiguen las averiguaciones.